... Bueno, ahí está, muy claro Federico. Bueno, atención, atención. El obrador de la empresa está en el kilómetro 8 y medio. Y la presentación de Federico obedece a que, si alguien tiene dudas, si algún vecino, esta obra tan controvertida, si algún vecino quiere plantearle algo, se puede acercar al kilómetro 8 y medio y hablar con él. Sí, sobre todo para evacuar dudas y rescatar con lo que él cerró la nota, ¿no? La precaución al circular son 15 meses de obras, así que seguramente todo nuestro verano próximo va a estar involucrado. Precaución, baja velocidad y paciencia. Es verdad. Bueno, la segunda buena noticia de este programa es que coincidimos en el color de la ropa. De casualidad, Benet. Muy bien. ¿Qué tal así? Los dos de entierro, ¿no? Los dos de luto, realmente. Los dos de negro. Bueno, esta ropa del nuevo estilo. Ah, sí. Muy bien. Bueno, para mí, por supuesto, siempre hay mujer latina que nos acompaña y quienes nos cuidan los ojos y nos lo protegen del sol, que hoy lo tenemos a pleno y de frente, es la óptica que está sobre calle Boulevard. Sí, es verdad, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Mirá, unos lentes espectaculares. Bueno, lindo, lindo, ¿no? Esto, comentar estas cosas porque por ahí la gente nos pregunta y bueno, ahí está. Nuestro agradecimiento. Nos metemos en la segunda nota, en la segunda buena noticia de este programa. Tiene que ver con el puerto, el traslado del puerto de la ciudad de Santa Fe. Una obra también muy esperada y una obra que tiene una inversión millonaria. En esta oportunidad se hizo la apertura de licitación y una empresa fue la que se presentó. Bueno, estuve, a ver, con tres personas que creo que es importante. Primero con Marcelo Borobio, el contador, que es el presidente del ente portuario. Pero estaba acompañado con el ingeniero Mario Barletta, hoy diputado provincial, diputado nacional, pero ex intendente, que tiene mucho que ver en este proceso. Y después lo agarré a Leonardo Simoniello, como presidente del Consejo Municipal, y dije, a ver, ¿cuál es tu opinión? Vamos a escucharlo. Para los santafesinos, ¿qué significa este acto? Para los santafesinos, evidentemente, es un antes y un después. Después de más de 10 años de estudio, análisis, de lucha, en pos de dar este paso, yo creo que es un quiebre en la próxima realidad de Santa Fe ciudad, Santa Fe región, inclusive del país, ante la imperiosa necesidad de modificar la infraestructura logística necesaria y dentro de la infraestructura logística, específicamente en la portuaria. Porque en una Argentina que vamos a los 120 millones de toneladas de productos primarios, más los derivados de su industrialización, creer que todo eso puede seguir saliendo por la misma infraestructura que existe hoy es imposible. Y que este tamaño de esfuerzo hoy lo haga un puerto público, con lo que eso significa, que más allá que va a tener un operador privado, tiene la obligatoriedad de atender a cualquier productora y cooperativa que se presente para movilizar sus productos, es de una trascendencia realmente importantísima. Y si los santafesinos quieren imaginar cómo nos puede ir, basta ver lo que le ha pasado a las zonas, que ha tenido puertos que han funcionado, como ser el sur de nuestra provincia, Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires, y bueno, creo que tenemos otro ejemplo como puede ser Montevideo y algunos lugares de Brasil. Bueno, Mario, apoyando obviamente este acto, y bueno, esto se inició allá también, ¿no?, en tu gestión. Sí, sí, pero básicamente comparto con el amigo Borobiov, que es un antes y un después. En realidad es recuperar la historia. Hace 100 años ese puerto estaba vivo, y bueno, cuando nos ponemos a pensar qué nos pasó a los argentinos para haber dejado abandonadas las estructuras portuarias, las estructuras ferroviarias, con la potencialidad que eso significa, no le encontramos una clara explicación. Hoy la realidad de la ciudad es otra, las perspectivas al futuro son enormes. Creo que en este caso, y no suelo hacerlo, también esta gestión tiene nombre y apellido, que es Marcelo Borobiov. Y más allá del devenir, de los acontecimientos que se den en términos del traslado, también me refiero a lo que es el puerto hoy en donde está. Ninguno, ni el más optimista, ni yo, que a veces me paso de rosca con mi querida ciudad, imaginé que en algún momento ese puerto, este puerto, iba a estar en actividad portuaria, iba a estar generando interés en determinados productores, estuvimos el otro día en la bolsa de comercio con una oferta que está en camino, también para que desde nuestro puerto salga soja en containers y otros productos. Así que bueno, disfrutar de este momento, por supuesto que como siempre, lo que viene requiere el doble de empeño, el doble de trabajo. Desearle la mayor de las suertes a Marcelo, porque es la suerte para la ciudad y para la región. Para la provincia es un hito trascendente, para la provincia en su conjunto. Y por supuesto para el país. A ver, Presidente del Consejo Municipal, la opinión sobre este acto. Bueno, el acto representa un objetivo de toda la ciudadanía, no solo de Santa Fe, sino de la región, la provincia. Esto involucra a muchos sectores y esperemos que culmine bien. Pero la verdad que es momento también de rescatar todo un proceso en donde todos los actores públicos, privados, de diferentes partidos políticos y que vienen inclusive este proceso de otros años, donde otros gobernaban la provincia, la ciudad de Santa Fe, nos hemos puesto de acuerdo. Yo creo que es muy importante no solo tener como una visión estratégica la reconvención del puerto, sino otros objetivos estratégicos de la ciudad. Y creo que tenemos todo para estar muchísimo mejor y solamente falta ponernos de acuerdo como en esta ocasión. Por eso la enseñanza más allá de los resultados es el método y la forma en que hemos llegado hasta acá.